Buenas tardes al pueblo de Venezuela y a todos los invitados especiales, pueblos, trabajadores, juventudes, mujeres, hombres y niños, soldados de esta patria. Tarde bonita esta, General Zulbarán, para los recuerdos. Largo fue el camino, usted lo sabe, señor General, que nos trajo hasta aquella madrugada del 4 de febrero. Señor, yo lo recuerdo a usted cuando era subteniente y yo era capitán allá en el cajón de Arauca y ya andábamos junto con otro grupo de nutridos y valientes, grupo nutrido de valientes compañeros y compañeras formando en filas militares el movimiento bolivariano revolucionario. Por aquí vi al Comandante Arias Cárdenas, por aquí vi al Capitán Blanco La Cruz, por aquí vi al Capitán Hernández Beren, al subteniente y gobernador ahora de Aragua, Rafael Izea, vi al General Visconti, al Coronel Garrido, al Comandante Reyes Reyes, al Sargento Freyte, Capitán Arteaga Paez, Valderrama, ahí están todos. Y los que se fueron y dieron su vida, aquí están vivos con nosotros, vivos en el recuerdo y vivos en el impulso revolucionario que nos sigue llevando junto a nuestro pueblo, señor General Zulbarán Bastida, 17 años después. Por ahí está Diosdado, por ahí está Jessy Chacón, por ahí están hombres y mujeres, civiles y militares que durante años fuimos preparando la madrugada enrojecida, como la hubiera llamado César Rengifo. Bien, General Zulbarán, tarde bonita en Maracay, esta ciudad jardín, esta ciudad cuartel, cuna y nido del movimiento bolivariano revolucionario, 200 que junto al pueblo, hoy y desde los cuarteles y con ustedes, con esas armas al hombro, garantizamos la continuidad de la revolución socialista en Venezuela, que no tendrá marcha atrás. Muchas gracias, General Zulbarán, y vaya usted, como bien sabe hacerlo, a comandar en este Día de la Dignidad Nacional, Día de Soldado y de Pueblo, Día de Revolución, Día de Unidad Nacional, Día de Unidad Cívico-Militar, a comandar con esos soles de General Revolucionario, el desfile de la dignidad, señor General. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Patria Socialismo, con muerte, venceremos. ¡Aplausos! 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 Licenciado Saúl Ortega Campos, sirvió de enlace entre la población civil comprometida en apoyar la rebelión militar del 4F y la Fuerza Armada. Actualmente es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¡Aplausos! Coronel Jesús Mantilla Oliveros, participó como teniente, integrante del 424 Batallón de Apoyo Paracaidista, Coronel Ramón García de Sena. Actualmente ejerce el cargo de Ministro del Poder Popular para la Salud. Bien, amigos, nosotros regresamos aquí a través de la transmisión que hacemos por el sistema de medios públicos. Contribuyó con el apoyo a la movilización y logístico de los grupos civiles que participaron en el 4 de febrero de 1992. Actualmente es viceministra del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Bien, amigos, continuamos transmitiendo a través del sistema de medios públicos este desfile cívico-militar que se está llevando a cabo en la ciudad de Maracay, específicamente en la Avenida Constitución, con motivo de los 17 años de la rebelión cívico-militar. Mayor Carlos Manuel Díaz Reyes fue oficial de planta de la Escuela de Blindados y participó en la toma del Batallón Ayala y en el ataque al Palacio de Miraflores. Actualmente cumple funciones en Pequibén. En este momento se está llevando a cabo la imposición de las condecoraciones. Orden 4 de febrero a las unidades militares que participaron de manera protagónica aquel 4 de febrero de 1992 en defensa de la patria venezolana. El ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, junto a una de sus hijas. Capitán Frank Rafael Morales, como capitán, tomó el Fuerte Mara y condujo el Batallón de Infantería Aramendi a Maracaibo, bajo las órdenes del Teniente Coronel Francisco Arias Cárdenas. Actualmente es presidente de la empresa Perforaciones Delta. Continúa llevándose a cabo así entonces los actos protocolares con motivo de este despil de cívico-militar que se realiza aquí en la ciudad de Maracay, con motivo de los 17 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Decíamos que en este momento el ciudadano presidente de la República Bolivariana Hugo Chávez Frías, comandante Hugo Chávez, está imponiendo la orden 4 de febrero. Coronel Javier Molina Quintero, con el grado de Teniente y siendo plaza de la compañía 24 de junio, cumplió misiones en la toma del destacamento 24, la cárcel de Tocuyito y el control vial de la autopista Campo de Carabobo, Valencia. Actualmente es gerente del Banco Industrial de Venezuela en el convenio con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias. 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 Gracias.